¿Qué te pasa? ¿Qué me mirás? Necesitaba quedar embarazada. Entonces me acosté con otro hombre. ¿Con quién estuviste, Pilar? Con Tolo. Doris, ¿no te tenías que ir? ¿Vos querés saber por qué me borré cuando quedaste embarazada de Tommy? ¿Qué pretendés, Tolo? ¿Eh? Besándomela otra vez. Yo sabía que te había gustado nuestro beso. A mí también me gustó, me encantó. Porque me dijeron que el hijo que esperabas no era mío. No, no, que está segundo. No, no. Doris, ¿qué haces acá? Qué calor quemando tu cuerpo. Toño. El bebé que ibas a tener con Pilar... ¿Qué pasó con ese bebé? No era tuyo. Argentina. Eras de Tolo. Tierra de amor y venganza. Jueves 23.15 por el 13.